Joleni León, ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social y presidenta ejecutiva de Limas, dijo que el Instituto Mixto de Ayuda Social ahora utiliza herramientas tecnológicas que permiten manejar mejor la información y ayudar a las personas quienes realmente lo requieren. En ese sentido, se trabaja en la implementación de Limas 2.0. Precisamente, la jerarca habló con TV Sur Pérez Celedón de los cambios que se tienen. La intención es que la institución sea digital totalmente, donde se tenga el registro de la información social por medio del CINERUVE y no por medio de la ficha FIS. Este es un proceso que arrancó desde el año pasado, desde que llegamos a esta administración, donde hemos venido haciendo una serie de cambios y cambios y cambios. Estamos trabajando fuertemente para eliminar todo el expediente de papel en Limas y convertir el Limas en una institución completamente digital. Para eso estamos terminando de fortalecer al CINERUVE en términos de que pueda tener la mayor cantidad de registros posibles, de tal forma que ya no se soliciten documentos. Por ejemplo, nosotros ya eliminamos la solicitud de la fotocopia de la cédula. Ahora la persona lleva su cédula de identidad, se presenta, lleva su cédula de identidad y esa cédula de identidad, el funcionario, la funcionaria puede verificar que es la persona, esa cédula corresponde realmente a la persona que está haciendo ese trámite. Y así sucesivamente hemos ido disminuyendo una cantidad de trámites. La idea es llegar a convertirnos en una institución que tenga requisitos, documentos que haya que traer cero y convertir a la institución en una institución con un expediente completamente digital. Como parte del proceso, la intención es que en marzo del próximo año se tenga la ventanilla digital del sector social para que no se tengan que presentar ningún documento. Ya arrancamos con esa ventanilla y esperamos en marzo del otro año dar la segunda fase y de esa manera entonces interoperar o hablarnos entre las instituciones sin necesidad de estar enviando documentos en físico, sino todo hacerlo a través de una plataforma. Y que además la persona pueda visualizar dónde está su trámite, la solicitud que hizo, en qué institución está y si está dentro o no de los plazos establecidos por ley. En este año se trabaja ya en el formulario digital, una herramienta muy sencilla de completar y se podrá acceder desde una computadora o dispositivo móvil. Si a alguna persona se le dificulta, la jerarca fue clara en decir que puede ir a la oficina de Limas donde le brindarán toda la ayuda que requiere para llenar ese formulario. A esas personas las invitamos a ir a cualquiera de nuestras 37 oficinas que están en todo el país y que se acerquen a los funcionarios nuestros quienes tienen una indicación clara de que para estos casos el formulario se puede llenar directamente en el Limas. No es que le digo cómo llenarlo o le doy el link para que lo vaya a hacer a su casa. Es que ahí mismo nuestros funcionarios, nuestras funcionarias ayudan a las personas a llenar ese formulario y de esa manera entonces ingresan al flujo de atención. Otro aspecto que aclaró es que por medio de la tecnología ahora se atienden las necesidades de quienes realmente necesitan la ayuda. Pero estos que están en pobreza extrema y en pobreza básica son los grupos de más necesidad económica. Entonces el Limas se centra en esta población. Gracias a la tecnología que hoy tenemos disponible, como es el Sinerube, como es este formulario, nos permite entonces priorizar la atención de las personas. Y aquel principio que se utilizaba antes, Carmen, de primero en tiempo, primero en derecho, el primero que presentó la solicitud, era el primero que se atendía, ya no es tan válido en el Limas. Ahora nuestros sistemas permiten identificar algo que llamamos agravantes o características que tengan esas personas en sus hogares. Entonces un hogar que está en extrema pobreza tiene prioridad sobre un hogar en pobreza. Un hogar en extrema pobreza donde hay un adulto mayor, una persona con discapacidad, niños menores de edad, tiene atención, prioridad sobre aquel hogar que también está en extrema pobreza, pero que no tiene ninguna de estas características. Con esto lo que estamos tratando es de materializar en la máxima expresión posible La jerarca dijo que son muchos los cambios que se vienen para la institución.